poder acceder a un ingreso del 6 al 12 de enero. Vamos a continuación a escuchar la nota. ¿Qué es lo que se refiere respecto a esta situación? Hay bastante disconformidad en aquellos turistas, no solamente extranjeros, sino también nacionales. Desde este miércoles inició la venta virtual de boletos para ingresar a Machu Picchu entre el 6 al 12 de enero. Según el comunicado del Ministerio de Cultura, el proceso empezaría desde las 10 horas del día, lo que generó una extensa cola en los exteriores de la oficina de la entidad en la calle Garcilaso, en el centro de la ciudad, por parte de ciudadanos que aguardaban adquirir sus entradas desde muy temprano. Sin embargo, a escasos minutos los cupos ya se estaban agotando extrañamente, generando un malestar generalizado. Haciendo varias horas, amigo. ¿Cuántas horas ya? Ya desde las 7 de la mañana esperando para el día 6, pero resulta que en 15 minutos se van todas las entradas, para el día 6. ¿Hay posibilidades que tal vez ya no van a alcanzar? Hay posibilidades, pero para horarios temprano un poco y a las 2 de la tarde otro poco. Hay cierto desorden, ¿no? Al parecer por parte de la entidad de cultura. Totalmente, porque no puede ser que en 15 minutos vuelen todas las entradas para el día 6. Es realmente incómodo y para las agencias que atendemos pasajeros, pues no nos es favorable, porque da una mala imagen. Porque estas reservas las tenemos hace 3, 4 meses atrás. Y imagínense no poder comprar las entradas con anterioridad, con tranquilidad, y esperar a último minuto para que todo esto se vaya en 10 o en 15 minutos. Es totalmente incómodo. Claro, nos afecta a todos y da una mala imagen. Porque imagínense que no podamos atender para la fecha indicada y decirles que no se ha podido o no hay entradas, se agotaron las entradas. ¿Cuál es la imagen que damos al exterior? Claro, no debería pasar esto, ¿no? Pero, bueno, ya estamos acá, ya se reservó los ingresos que se tenía que reservar y hacer la cola nomás, ¿no? Y esperar una pronta... Como de todo, ¿no? Como tiene que ser, porque todos los días no es esto. Un poco demora, pero sí se puede. ¿Esto los obliga a venir acá presencialmente? Exacto, ¿no? Para... Pueden hacer los pagos, más que todo. Exacto, sí. Es que tienes que estar afiliado también con vuestro correo o algo así, ¿no? La causa del problema se habría debido a una saturación de la plataforma oficial Machu Picchu.gov.p por la sobredemanda de usuarios que deseaban adquirir sus entradas, sumado al comunicado última hora realizado por Cultura. Igualmente a las 8 y media de la mañana. Generalmente a inicios de año se ve una fuerte cola porque estamos a inicios de año y la temperatura está muy alta, tenemos mucho ingreso de turistas. En este caso, se podría hacer mediante el tema virtual, pero igualmente estamos con el tema de que han aperturado a las 10 de la mañana y estamos también acá a la espera de la llega de códigos mediante la parte virtual para hacer los pagos inmediatamente. Claro, pero está con unos retrasos la plataforma como estamos en hora punta. Está habiendo producciones de errores en el sistema, claro. Claro, porque está haciendo uso demasiadas personas al mismo tiempo en la plataforma y parece que no abastece la capacidad. ¿Qué es lo que ha generado? ¿Considera un deshorro de parte del Ministerio? Me parece que faltaría una optimización de los servidores del gobierno en cuanto al Ministerio de Cultura, claro. ¿Para qué día usted va a hacer? Para el día 6 de enero. De acabarse los espacios y ya está, claro. ¿Se genera mucho ese poder? Sí, se genera mucho ese poder. En el comunicado del Ministerio de Cultura, también se informó que en los próximos días las ventas y reservas serían a través de la plataforma tuboleto.cultura.p. Dicha iniciativa sigue generando polémica, pues los trabajadores de las agencias de turismo refieren que el sistema a implementar sigue teniendo problemas y dificultades, razón por la cual cuestionaron la pertinencia de implementar este nuevo sistema digital. La plataforma del Ministerio de Cultura no presenta fallas, por donde las agencias podemos realizar las reservas. Todo eso se debe al tema de las entradas que se quieren vender por Yuinas, entonces están habilitando cada cierto tiempo, por ejemplo, creo que se habilita del 6 de enero al 12 de enero. Entonces ahora creo que va a volver a pasar para los posteriores días hasta que Yuinas pueda mejorar su sistema. ¿El sistema de Yuinas va a estar funcionando? El sistema de Yuinas no funciona, no funciona. Sí, en las capacitaciones que hemos tenido como agencias, el sistema ha seguido fallando. Son como tres veces que han venido a capacitarnos y su sistema ha fallado. No es completo su sistema. No se abastecería. Sí, ellos quieren ya entrar al mercado, pero sí presentan un sistema deficiente como podrían vender. Realmente no entiendo cuál es el afán de cambiar el sistema, si el sistema del Ministerio de Cultura funciona perfectamente. Y no podemos trabajar con textilidad, vender paquetes, estamos ahí al tanto. Ahora, para los posteriores días, es time, veremos, no se sabe lo que va a pasar. Bueno, después de estas fiestas de fin de año, de Navidad, donde tuvimos algunos días feriados, no actividad en la dirección.